bueno muchachos cómo están bienvenidos a esta nueva lección del curso de serenite.js en esta lección vamos a ver qué es una question vale básicamente una question es algo que siempre va a retornar un valor imagínense como el actor que ejecuta una operación sobre sobre una interfaz en este caso puede ser un navegador web no estamos haciendo el login en facebook entonces básicamente vamos a preguntar al actor que mira él en el browser preguntarle para saber el estado actual de la aplicación al hacer un login con credenciales inválidas que se espera obtener básicamente vemos que a nivel de negocio puede ser que se retorne al usuario un mensaje que le indique que sus credenciales no sean no son válidas vale entonces básicamente eso la question es algo que nos permite capturar un valor de algún lado de la aplicación ya puede ser de un browser o de un servicio res no también digamos queremos saber qué retorno un código 200 y es como tal sacar ese valor y preguntar al usuario acerca de ese estado de la aplicación esta es la primera parte la cuestión pero tenemos una segunda parte que es la acerción básicamente la acerción es la que nos permite validar un resultado obtenido versus un resultado esperado en este caso el resultado que se obtuvo va a ser nuestra cuestión nuestra cuestión nos va a retornar el valor actual que retorno a la aplicación y eso entonces básicamente para para todo el tema acerciones vamos a usar una librería que se llama chai que es la que es muy usada realmente en el mundo de javascript y tiene un dcl muy fácil de leer y nos permite expresar estas acerciones de una manera de fácil lectura para 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 el usuario entonces vamos a crear nuestra primera acerción acá en nuestro framework vamos a hacer ese queremos un nuevo folder llamado acerciones que básicamente va a contener nuestro nuestra librería de acerciones vale aquí vamos a crear un nuevo archivo que se llame acerciones punto punto ts y aquí vamos a comenzar a importar las librerías que necesitamos vamos a usar el módulo chai as a promise y vamos a usar el sped la función spec de chai y vamos a escribir nuestra nuestra primera nuestra primera función en nuestra biblioteca de acerciones en esta básicamente yo voy a crear una acerción que me permita validar si un texto está contenido dentro de otro texto vale entonces básicamente vamos a llamar a llamar la función en nuestra librería vamos a tener el valor esperado y el valor actual y vamos a llamar acá al sped de chai el cual va a recibir el valor actual y vamos a usar la la función include que va a incluir nuestro valor expect entonces básicamente esta es nuestra primera función de acerción que es lo que nos va a hacer es un grupper lógicamente sobre chai yo voy a exponer este método dentro de mi framework pero por dentro de nuestro método va a usar el método de chai no entonces básicamente obtiene un valor recibe el valor actual y espera que ese valor actual contenga nuestro valor esperado ok ahora al hacer login básicamente cuando hago el login inválido estoy siendo reirigido a otra página por lo tanto dentro de nuestra ui vamos a crear nuestra clase o nuestra clase que modele esa nueva página entonces ya la tengo creada básicamente el elemento que se muestra cuando cuando metemos las credenciales inválidas es este es un div que tiene este atributo y básicamente es como un un alert que se muestra dice hey sus credenciales son inválidas entonces al ser una nueva interfaz pues básicamente lo hacemos en otro archivo es porque es otra página lo modelamos en otro archivo ok listo una vez que tengamos esto vamos ahora sí a crear nuestra nuestra cuestión básicamente voy a usar la forma corta de crear la versión así como lo miramos en tags hay una forma larga y una forma corta por temas de practicidad vamos a hacerlo de la forma corta se va a crear una nueva carpeta que se llame equations y dentro de equations vamos a crear un nuevo archivo que sea como get invalid login message y aquí básicamente vamos a crear una función que nos va a devolver nuestro mensaje el mensaje actual que se obtiene cuando se hace login inválido vale esta es la cuestión básicamente todo debe usar esta interfaz aquí básicamente vamos a escribir lo que va a ser nuestra cuestión para que se pinte bien en el reporte entonces actor que vamos a hacer básicamente el actor lo que va a hacer es obtener el valor de ese mensaje actor eso es lo que básicamente va a hacer el actor y aquí tenemos que el actor va a tener el texto bueno aquí tengo que importarle la librería test pero la test que nosotros creamos que nosotros creamos of login fail.invalidcadential mensaje y va a ser eso porque va a ser resuelto quien nos va a responder eso pues el actor que estamos usando y aquí agregamos y aquí agregamos aquí agregamos tipo promise like tipo string eso aumentamos un poco el código entonces bueno aplicándolo un poco esto esta descripción de acá es para que en el reporte sea más descriptivo y nos narra lo que está haciendo el actor en ese momento básicamente el actor va a obtener ese mensaje esta función que habíamos quedado anteriormente lo que nos permite es obtener el texto de un elemento específico en este caso va a ser del elemento que esperamos que obtenga el mensaje y básicamente eso lo va a hacer el actor esa pregunta va a ser respondida o resuelta por nuestro actor y nos va a devolver una promesa de tipo string entonces ya con eso vamos ahora sí a crear como tal nuestra aserción aquí solamente estamos obteniendo el valor que se pintó en la pantalla cierto ahora finalmente sí vamos a validar ese valor versus lo que esperamos entonces creamos una carpeta acá dentro del login que se llame assertions o assertion bueno assertion está bien hay que meter todas las assertiones y vamos a crear un archivo que se llame como validate login login was aquí vamos a crear una constante nueva una función que se llame validate login was successful puede ser aquí vamos a crear esta función que sea una tags where entonces aquí básicamente deberíamos narrar lo que va a suceder en esa tarea el actor debería ver mensaje credentials message ok esto es lo que el actor debe ver cuando salga el login invalid y vamos a utilizar una función de serenity se llama seeif que básicamente va a recibir el question que fue el que creamos anteriormente que es este valor sería actual login message sí coma y le pasamos el el resume aserción cuál fue la aserción la que el include que creamos hace un momento y ese include que recibe pues básicamente vamos a pasar el texto que esperamos que se vea list try again listo que nos toca importar este cosa esta función y ya entonces básicamente el actor debería ver que las credenciales eso es lo que vamos a ver en el reporte y ve que ve si el mensaje actual de login incluye please try again el texto please try again entonces esa es nuestra nuestra aserción y finalmente finalmente hacemos el llamado dentro de nuestro set definition cierto entonces recuerden que todo debe ir dentro de la de esta función voy a copiar acá puede evitar errores eh si hicieran esto si esto no no va dentro de esta función si lo hacen acá nunca se les va a ejecutar esto así que esto toca ser muy cuidadoso con respecto eh con respecto a esto todas las funciones tags question todo lo que hagamos siempre deben ser ejecutadas dentro de esta función que básicamente trae el actor que está en escena no básicamente eso es literalmente es eso el actor que está en escena intenta validar que el login fue no fue satisfactorio y creería que ya con eso podemos eh correr nuestro test pero antes eh podríamos ver si si el actor está esperando me parece que ahí toca eh como añadir una espera por ese objeto eh puede ser acá bueno corramoslo así primero démosle beneficio de la duda miramos a ver qué pasa miramos a ver qué pasa y ahí vemos que funcionó como que no hizo falta añadir la espera eh pero de pronto para evitar posteriores problemas eh siempre es bueno antes de capturar el texto esperar que el elemento aparezca podemos utilizar el el wait de serenity vale algo que siempre me gusta hacer y considero que es una buena práctica es siempre hacer fallar el test verdad entonces no sé aquí ponerle un mensaje verdad y correr nuevamente el test os lo digamos y aquí y test falló porque también me gusta hacerlo me gusta hacerlo para leer el fallo y ver si tengo que hacerle un ajuste al mensaje realmente el mensaje es claro y me es fácil de detectar el fallo o tengo que leerlo muchas veces o tengo que correr muchas veces el test para saber por qué falló entonces siempre hagan fallar sus test antes de dar por hecho de que el test funciona perfectamente y bueno eso es todo igual cualquier duda la pueden colocar en el en el canal como un comentario y no olviden suscribirse al canal saludos a todos